¿Qué tal estáis? Bueno, estamos en Freakon, la nueva feria de manga, cómic y anime de Málaga y han hecho una serie de fotocalls y posiciones bastante chulas y ahí tenéis un coche tuneado como si fuese el de los cazapantasmas, ¿vale? Y bueno, aquí tienen un montón de cosillas que supongo que estarán montando para luego hacer fotocalls Ahí está el juego de tronos y una cabeza, esto supongo que intenta ser un DeLorean que no sé si lo será o no, pero lo parece Yo es que no he tenido nunca uno en la mano A lo mejor sí que lo es, no lo sé Luego el cueste de los agentes fiel, que es un BMW tuneado Hay una figura de Deadpool que me han dicho que ha salido el tráiler de Deadpool 2 pero no lo he visto yo, ¿eh? Pero bueno, la figura mola también Bueno, figura es una estatua a tamaño casi natural porque es un poco más alto Y aquí tenéis la cabeza del canario de uno de los tres que lleva la Galesi Y un tronito Mola Curioso Y ahora vamos a ver la exposición que hay de Lego Batman Que está para allá Nos hemos dejado a Batman y a Harley Quinn ¿Pase de verdad? Ahora sí, vamos a ver la exposición Bueno, y aquí hay ilustraciones Este, por ejemplo, es Claudio Castellini Que creo que es un entintador de Marvel Ahí podéis ver a Silver Surfer La verdad es que tienen una pinta increíble Estos son de una exposición de Joker Del Club Batman Que pone ahí Lolita Lea Que me suena No sé si es la que ha hecho el cartel o algo Pero sí que lo he visto por Twitter Jorge Fornés Que es otro dibujante de Marvel Doctor Extraño Mola un montón Jeje Y aquí pues hay una pequeña exposición De la revista Cthulhu No sé si la han hecho Para el Fricón o qué Pero ahí está Y luego aquí pues hay una exposición Con cositas de Star Wars Quería que era de Batman Pero no Porque es que vimos una exposición En En las NAC hace poquito tiempo Y creíamos que era la misma Pero no Pero bueno Ahí podéis ver Legos De los principales Sea Fighter Y las alas Etcétera Incluso Las naves gordas Droides Está muy chula Muy chula Muy chula Bueno pues Esta es la parte de exposiciones De De Fricón de Málaga Si tenemos un ratito Pues os enseñamos todo Todo el pabellón entero Hasta luego chavales Que es